Y esta va pa' toda la bola envidioso Ay, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super facada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira Por una boboa Municipio de Guasave A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos Abojo a como te quiero Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Y ahí le va con paverna Y arriba los cedritos Sinaloa Anden en mi solo Vámonos pa' Carboneras Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Y ahí le va un saludo A mi compa Huicho A mi compa Chay En los Intocables del Norte Sí, señor Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben que el dinero Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres No haya mujeres ni vino Ya tres veces me he salvado De una muerte segurita Con puro cuerno de chivo Me han tirado de cerquita Ciento dieciocho balazos Y Diosito me los quita La primera fue en mi casa Me quisieron secuestrar Pero no dejé agarrarme Me empiezan a disparar Fueron veintiocho balazos Me dieron uno nomás En la segunda ocasión Fue saliendo de encenada Me tiraron de unos carros Dos ráfagas de metralla Sesenta tiros de cuerno Tres balazos me pegaban Y ahí le va el saludo Pa' mi compa El tesoro de Sinaloa Dejámoslo pa' Tijuana Compa' La tercera es la vencida Dice un dicho muy metado Me agarraron en Tijuana Con dos cuernos dispararon Ahí fueron treinta balazos Pero ni uno me pegaron Para proteger mi vida Y él me cobija en sus brazos Al tesoro no han matado Ciento dieciocho balazos La Virgen de Guadalupe Me anda cuidando los pasos Adiós ciudad de Tijuana Ya no me van a mirar En mi Ford setenta y nueve Pasearme en el boulevard Ahí por la Sánchez tabuada La Rebo y la Coca-Pas Cuando salimos de fianza Con la fuerte novillada Hay que trabajos pasamos Por esa grande llanada Quinientos novillos fueron Todos intentos muy livianos No nos pudieron parar Entre quince americanos A las once de la noche Se soltó fuerte agua cero Para poderlos parar Les formamos piroteo En los llanos del palomo Se nosotra un toro bravo El caporal lo lazó En su caballo melano La mamá de un vaquero La mamá de un vaquero Le pregunta al caporal Que razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora si le dijera Se pondría usted a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las zanjas de un corral 500 novillos fueron Todititos muy livianos No los pudieron parar Entre quince americanos Ya con esto me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Giribaldo el caporal Estado de Sinaloa Como has agarrado fama Son tus hombres de valor Que trabajan en la mafia Trafican polvo maldito Y también la hierba mala En Culiacán, Sinaloa Falleció Pedro Avilés Lo mató la clave siete Cuando cayó en un retén Por todos muy conocido Del contrabando era el rey En Tijuana cayó en un retén En Tijuana cayó chano Barraza fue su apellido Peleó con la federal Y los narcos maldecidos No se les quiso rendir Prefirió quedar tendido En el rancho San Alona Muere otro más que contaba Fue Bautista Villegas Artista se le llamaban Fueron sesenta balazos Los que su vida cegaran Y ahí le va mi compadre Martín Y arriba Culiacán, Sinaloa Compá Dale Marín También Roberto Alvarado Lo siguió por su camino Lo matan en tierra blanca Junto con unos amigos No le dieron tiempo a nada Sabían que eran decididos Gatilleros como el loco Ni uno se ha quedado ya Por todito Sinaloa Y el valle de Culiacán Como ya debía variar Un día tenía que pagar Llegando a Guadalajara Quedó la cruz de terraza Lo mató la federal Cuando menos lo esperaban Por todos muy conocidos Como el león de tierra blanca El estado de Jalisco Los hechos los presenció Del penal de Puente Grande El Chapo se les peló De acuerdo con los custodios Que el Chapo Guzmán compró La policía federal Junto con los de la DEA Buscan al Chapo Guzmán Por debajo de las piedras En el fondo de los mares Y en el filo de la sierra El Chapo con su poder Todo el penal corrompió Dicen que en el aeropuerto Ya lo esperaba un avión Pa' sacarlo de Jalisco Y en Sinaloa aterrizó El director del penal Más de tres horas tardó De notificar la fuga ¿Quién sabe qué le pasó? ¿O es que quiso darle tiempo? ¿De qué abordara el avión? La ciudad de Culiacán De nuevo estará de luto Pues con la fuga del Chapo Muchos morirán de susto Y los que lo traicionaron Ya no dormirán a gusto Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Del penal de Puente Grande Nadie ha podido escapar Pero al Chapo le ayudaron Para poderse fugar Ese rancho de la tuna Cerca de Badiraguato Tierra de puros valientes Ahí es donde nació el Chapo Tierra de puros valientes Poe Por El director de la banda Le dijo a sus integrantes No abusen de mi confianza Ustedes deben cuidarme Si yo no me porto mal Porque quieren traicionarme Tenemos mucho trabajo Y es mucha la competencia Aquí no quiero traidores No hay que perder la cabeza Esto no es una amenaza Más bien es una advertencia Si yo no me siento el rey ¿Por qué pelear la corona? Cada quien tiene su puesto Y con ellos lo valoran Porque si tocas la tuba Quieres tocar la tambora Y ahí le va pa'l compa'l plebe Hasta Tijuana, oiga Quiero que quede bien claro No lo vuelvo a repetir En esta organización Nadie se puede salir Aquí no existen amigos Todos podemos morir Las armas son peligrosas Cuando las carga el demonio Las balas quitan la vida Esto se los digo a todos Las bandas tienen un jefe Si no les gusta ni modo Aquí el que toque mal son Yo le pondré la corona Pero arriba de su tumba Grábenselo en la memoria No se confundan de banda Aunque anden en Sinaloa Voy a cantar un corrido Este día se ha registrado El día siete de agosto Temprano como a las seis Mató el caballo al Guaraque Por causa de la embriaguez Otro día por la mañana Tres veces le canta un gallo Su mujer se lo decía No es si yeses el caballo Está pojando el caballo Dice con mucha ternura Este día voy a Arispe Estrenando mi montura Llego a Arispe muy temprano Con ganas de echarse un trago Sin saber que su caballo Matarlo tenía pensado Al dar vuelta en una esquina Presente lo tengo yo Le cayó el caballo encima Instantáneo lo mató Él llevaba la intención De traerte a San Francisco Para ver la rueda en su casa Con amigos en reunión Pero por su mala suerte No se pudo devolver Porque en el pueblo de Arispe Su final tenía que ser Guaraque fue buen maquero De Chico empezó a montar Con las caballos y reces Y un man solo fue a matar Con este verso terminó Que le regaló su esposa Colocándole en su tumba Una montura de rosa El que canta este corrido Él le dé un tono bajito Con su tambora afinada Pa' que se oiga más bonito Pa' que se oiga más bonito Llegaron hasta Nogales Iban con rumbo a Tuxón Le llevarían un encargo A un compa que les pidió Que le llevaran cien kilos De su hierba a la mejor Pararon en la garita San Judas los ayudó Pues la troca que llevaban Nadie se la revisó Luego hicieron la llamada Que la carga ya pasó Cuando agarraron camino Iban contentos los tres Subieron unas cervezas Dijeron para la sed Baltasar de entre sus ropas Sacó algo para el estrés Le pisaron a la troca Pues ya casi eran las diez Ahí le va pa' mi compa José Luis Millán La ciudad hermosillo Pa' mi compa El pichote oiga Una calle antes del punto Que el compa le señaló Bajaron Balta y Fernando Con sus escuadras los dos Marcos siguió pa' adelante Despacio y con precaución Frente una troca igualita Misma marca y el color Que el camino le cerraba Se intercambiaron la troca En una iban los billetes En otra quedó el bronco Se regresan hermosillo Volverán como en un mes A recoger más maletas Con billetes pa' los tres Este jalet de mis compas Y entre ellos voy yo también Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Ay, vamos a ir Sinaloa Que llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Y hay que salud A mi compa Jorge Salomón O le quiero que hagan A mi pareja más Vámonos Esto era año con año Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Mi guamucil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar No va a poder arreglar Yo fui amigo de Avilés Del gitano como hermano Soy también muy apreciado Por mi compa Rafa Caro De Tijuana De Tijuana a Culiacán El señor es respetado Pocardeas es matatercia Aunque traiga yuca en medio Se lo digo comandante No se vuelva traicionero Los hermanos en Tijuana No respeta ningún puesto Dinastía de Pedrito Que conserva la corona De 70 a los 90 De Chihuahua hasta Ensenada Predomina el apellido De Avilés En Jesús labra Y ahí se va machetes Arriba el sabús Suena fuerte Don Miguel Su palabra es respetada Los primos vuelan muy alto Y en Tijuana dos hermanos Son amigos del señor Hombres grandes ni negarlo El que escribe este corrido A tres grandes le ha cantado En Sonora y Sinaloa Canten fuerte compañeros Qué bonito es Hermosillo A tierra blanca cuánto quiero Le canté a Pedro Áviles Y también a Rafa Caro Le escribí el número uno Y al señor hoy le tocaba Que le hiciera su corrido Y el señor es Jesús labra Los hombres que son valientes Se merecen los corridos Así como en Sinaloa Nacen hombres decididos Del estado de Sonora Vengo a cantarle a un amigo Son muchos los enemigos Que ya han querido acostarle Pero los que lo intentaron Ya no están para contarlo Tal vez sean las oraciones Que su madre le ha rezado Las carreras y los gallos Siempre ha sido su afición Siempre con banda y norteño Le andan tocando al señor Que me toquen el culichi Recordando al pitayón El compa ya es conocido En todo México entero El güero pa' su familia El médico por ahí Para todo aquel que brinque Siempre será el cabalí Cuenta con su hermano el brujo El más joven y aventado Por ser un hombre completo Siempre lo carga a su lado Lo cuidan y lo respetan El chamuco y el soldado Linda fecha 10 de mayo Con tristeza la recuerda Se acuerda de Manuelito De aquellos tiempos pasados A su madrecita dice No crea que se me ha olvidado Las muchachas son bonitas Las pistolas son linduras Es un aprieto vereta La que le cuida y le arrulla Siempre que se hayan problemas Echa mano a su cintura Ya con esta me despido Lindo estado de Sonora Me despido de mis compas Tomándoles vacanora Como recuerdo a Santana Pura raza caladora Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuentes y flores Que se sirvan vino Y que traigan los morales Para que me toquen Mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino Que en lugar de caja Me pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mándale una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Para que me besen Mándale una carta El amor que quiero Al pie de un encino Para que me besen Que suelten malomas, para que sus alas se lleven mi alma Que le den permiso en la iglesia de Guasave Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que regrese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Está sonando mi beeper y también mi celular Ha de ser otro pedido de mi marca original No se me aguiten con pitas, yo se las he de entregar Primero rajo un paquete, su perfume inunda el cuarto Las piedritas bien molidas hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas, me voy y me están esperando En el camino la pruebo para poder calibrar Lo caliente que está el rancho, las calles de la ciudad Por eso no me preocupo, San Judas me ha de cuidar Que no le digan que le van a quemar el cerco de piedra El molino que tenían yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado quizá no le va a gustar Que les entregue machiaca, hoy les vendo original La reina bien lavadita tiene un sabor especial El escorpión y la crackman no lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polón saben el sueño quitar En los salones de baile ahí me van a encontrar Tomando pura bucana con morritas pa' bailar Si quieren hacer negocio muy bien la van a pasar Cruzaron por el desierto para llegar a Tijuana En una casa de muertos llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía de Sonorita aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas y el mister cayó primero La gente corría y echa bola al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayó Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el gobierno americano Y ahí le va pa' todos los yabudos, oiga, en la sierra A mi rancho ganadero Llegaron los federales Porque me pusieron dedo Según iban a agarrarme Pero no les daré el gusto Muerto antes que entregarme Mi gente y yo nos bajamos Rodeados de federales Nos rociaron bien la casa Aviones y los hangares Pero con trajes de buzos Nadamos hasta Rosales Se vino un operativo De verdes y judiciales Buscándome hasta el codillo Desde la sierra hasta el valle Quemando mis sembradíos Confiscando propiedades Y ahí le va pa' mis amigos Por allá del mayo Me compare a Abelardo Salazar Y me compa Alfredo ¡Qué roiga! Ahora unos judiciales Usan muy modernas armas Y les borraron la serie Pa' que pudieran portarlas No vaya a ser que algún día Vuelva y quiera reclamarlas Ahora tres comandantes Los han cambiado de zona La cuenta he de cobrarles Mi mafia no los perdona Si un día hasta fuimos compadres No se pa' qué me traicionan Ya me voy, ya me retiro Nadie podrá estar tranquilo Voy a cobrarles la cuenta A esos que fueron amigos Ya me voy de casería Por eso ya me despido